¡Feliz Navidad! Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre es que nunca volverán. Esa gaita me recuerda esos tiempos tan alegres, cuando cantaba la gente muy cerquita del pesebre. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre es que nunca volverán. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre... ¡Feliz Navidad! Con esta gaita yo quiero solamente recordar esos tiempos que pasaron y que nunca volverán. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre es que nunca volverán. Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre es que nunca volverán. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Feliz Navidad! Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni ni si no es tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Me importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me amas así Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello, bello, bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja maruchar Confiado te acercas a mí Y luego de tus manos así Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, me toca, me despegue El Camarás de la Sierra Disculpa 75 Los novios de las ciudades existan en los salones Feliz Navidad Los chicos en la banqueta a pantalla con chequera Los jóvenes en las veredas enseñando la cartera New Combo 75 En Zócalo a la Alameda se baila calabaciado En el Rancho Guaracha Soy en lo oscuro Repegado En la sala mejor Ales y en el patio Chiquiadores En el rancho desvelado Y en el pueblo Y en el pueblo veladores Feliz Navidad La gente hoy en día ya no quiere caminar Prefieren la moto, taxi con tardenos, pinceles Los chavos y las chavalas viven en la fantasía Usando redes sociales en la noche y todo el día A veces me siento y pienso y a veces no más me siento A veces no más me asomo y me meto más adentro Ya con esta me despido, dispensen la revoltura Les dejo la cascarita y ahí le ponen la revoltura Música Música Feliz Navidad Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Arbolito de Navidad que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato Si el año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad que me vas a dar ¡Feliz Navidad! ¡Y seguir gozando con la sonora de Navidad! ¡Feliz Navidad! El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!